buenas y bienvenidos a una nueva noticia de hecho ni chanel amigos tenemos que decir que alba carrillo esta noche en la isla de las tentaciones se volvía a mofar otra vez de la situación de jorge sí tenemos que decir que esta mujer lejos de decir ya no nombro más a esta persona ya no quiero saber nada más de esta persona hasta dios no ya no quiero ni bromas ni des bromas con ella pues cuando puede pues a la mínima pues aprovecha para tirar alguna pollita vale o demás yo pienso que esta mujer fin y al cabo también parece como que le ha fastidiado un poco el que jorge pues haya decidido seguir con su mujer y por supuesto que esta relación se esté floreciendo y se esté poco a poco remontando pues bueno todo venía a raíz de que sandra barneda le ha dicho a alba que en este caso como ya sabe jorge va a tener una entrevista con paz y le va a dar una sorpresa a su mujer y que ha dicho ya le va a dar otra sorpresa a su mujer se ve que no tuvo bastante con la del pasado mes de noviembre claro esto que ha hecho pues que ya la gente se empieza a reír nosotros pensamos que esto es un tema muy delicado sobre todo por cómo lo vivió él por los problemas mentales que esto después le ocasionó pues como lo mal que lo ha pasado para estar también ya riendo se mofándose de una situación nadie está libre en esta vida de poder pasarle una cosa así somos personas todo el mundo tiene el derecho a equivocarse pues supuesto luego a pedir disculpas ya rectificar y quién somos nosotros para juzgar si no somos jueces lo que nos parece también ya es patético que una persona como él que lo ha pasado tan mal que le ha seguido la prensa que incluso su mujer estaba recién parida que tenían vamos mesecitos que tiene el niño aún nos ha parecido muy pero que muy fuerte que este tema ya pensamos que ya las bromas se han pasado y que se siga tratando aún con esta tontería pues oye no nos parece que esté bien sabemos que jorge lo ha pasado muy mal que ha sufrido que mentalmente lo ha pasado muy mal y queremos que como mínimo merece nuestros total respeto a la situación que él ha vivido otra cosa es que se tenga que decir porque en el caso en el que pasase algo o que no haya pasado ya con lo que ha pasado solamente pues tú puedes decirle que se ha portado mal que lo ha hecho de manera que ha sido infiel que tiene que acoger sus consecuencias pero ya la cosa también ya pasa que vamos tampoco mata a nadie vamos a ver a tener un delito una vez en su vida además millones de personas que lo tengan y que lo mejor mario no se entere porque no se le trae la luz pero este me resulta que trabaja en televisión ha dado con sorcotilla que es marta lópez y ha dado también con esta que no se callan ahí debajo del agua y finalmente pues la gente pues se ha enterado y así que nada nosotros vendréis tanto aquí en choni chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa